Nos vamos a ir con algo, algo, algo también de allá de la cosa de Guerrero También Popurrí, vámonos con esto que se llama Se llama Las Juanas, mami Se llama Las Juanas Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Hácale una rueda a Juana, también a la mexicana Hácale una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila la rumba Y la mexicana lo que baila la rumba Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Hácale una rueda a Juana, también a la mexicana Hácale una rueda a Juana, también a la mexicana Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Hácale una rueda a Juana, también a la mexicana Hácale una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila la rumba Y la mexicana cubana Hácale una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana La pasará hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrosura Mueve tener hasta su sexta que la apura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa grasa con que mueve sus caderas Baila como buena la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como buena la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como buena la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como buena la cubana Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como buena la cubana Baila como buena la cubana Y llegó Doña Juana ¡Ay, mami, llegó con la Juana! Doña Juana Doña Juana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo Mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba Baila la que baila la que baila la Doña Juana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo Mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba Baila la que baila la Doña Juana Baila la que baila la Doña Juanita Baila la que baila la La escobita Baila la que baila la Doña Juana ¡Ay! ¡Sharapapá, mami! ¡Los tropibones! Doña Juana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo Mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba Baila la que baila la Doña Juana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo Mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba Baila la que baila la Doña Juana Baila la que baila la Doña Juanita Baila la que baila la La escobita Baila la que baila la Doña Juana ¡Ay! ¡Oye pues! ¡Y nos vamos! Baila la que baila la Baila la que baila la Baila la que baila la Baila la que baila la